Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 28 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en el Facebook Noticias La Lupa Araucana. Dale seguir, me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, durante el fin de semana, se presentó un nuevo secuestro en esta región del país. Un patrullero de la policía que estaba adscrito a la estación de policía de Betoyes cuando viajaba en un bus de Betoyes, la capital araucana, fue interceptado por guerrilleros y lo bajaron del autobús y se lo llevaron con rumbo desconocido. Durante el fin de semana, fue secuestrado de un patrullero de la Policía Nacional, quien se encontraba adscrito a la subestación de policía del centro poblado de Betoyes, en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Según las primeras informaciones recaudadas por las autoridades de esta región del país, el pasado 25 de junio del presente año, el patrullero Mauro de Jesús Muñoz Vergara, quien salió de sus días de descanso, viajaba desde el centro poblado de Betoyes hacia la capital araucana, vía terrestre. El patrullero de la Policía Nacional se desplazaba en un bus de transporte intermunicipal por este importante eje vial del departamento de Arauca, cuando fue abordado por hombres fuertemente armados entre las veredas Santo Domingo y Flor Amarillo de Tame, obligándolo a bajar del bus y llevándoselo con rumbo desconocido. El departamento de Policía de Arauca, al conocer la noticia del secuestro de su hombre, de inmediato activaron los protocolos de búsqueda encabezados por el GAULA Arauca, en coordinación con las fuerzas militares para lograr el pronto regreso a su hogar del patrullero Muñoz Vergara. Los familiares y amigos del patrullero Mauro de Jesús Muñoz Vergara, le hacen un llamado al grupo al margen de la ley que lo tiene secuestrado, para que le respete su vida y lo deje en libertad lo más pronto posible. En este sector del departamento de Arauca, delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. El comando del departamento de Policía de Arauca se permite informar del secuestro de nuestro patrullero Mauro Muñoz, cuando se desplazaba en un bus intermunicipal desde el centro poblado de Betoyes a Arauca, capital. Fue bajado a la fuerza y llevado con rumbo desconocido. Activamos todo el protocolo de atención con nuestras fuerzas militares y con nuestro ejército nacional. Exigimos la libertad, exigimos que se le respete la vida. Nuestro patrullero trabajaba por la seguridad del pueblo holocano.